quererlo sobre todo y todos. Me evangelizó a escondidas de Eugenia, mi madre, atea feroz y antisistema. Las vacaciones eran nuestro reino y las de Semana Santa el momento ideal para que diera rienda suelta a su labor, armada con historias de superhéroes en el desierto de y respaldada por películas épicas que repetían año tras año en la televisión. Guerreros tecnicolor con hombros de mármol, armaduras de plástico, melenas como cascadas y delineador en los ojos. A auspicios suyos, Ben-Hur fue uno de mis primeros amores y por las tardes me ponía un disfraz que ella me había cosido para que jugara desafiar a Roma entera. Yo prefería plegarlo por la cintura y mostrar mis piernitas que lograrían seducir a los jinetes más fieros. Juntos nos entregábamos a nuestros impulsos. Ella iba por la religión y yo por fantasearme mujer. Le anunciaba que quería jugar a la maestra mientras acomodaba mis peluches, alumnos imaginarios, sobre el sillón de su sala y ella, sin mucho insistir, preguntaba si no preferiría ser el maestro. A pesar de ese catolicismo agobiante en el que se arropó con tanta culpa, tanto remordimiento y tantísima incoherencia, fue siempre mi cómplice más fiel y antes de que iniciaran mis largos veranos en Alemania, los meses de julio y agosto también eran nuestros. Recuerdo con especial nitidez el de 1992 cuando cumplí nueve años. Fue el verano de los Juegos Olímpicos de Barcelona, del divorcio de mis padres y de nuestro regreso al Distrito Federal, después de los años en Guadalajara, donde se quedó a vivir mi padre. Fue también el verano de aquel olor a carne frita. Nos habíamos instalado en la casita de Puerto Vallarta, espartana y eternamente oscurecida por la sombra de un enorme pirul. Belá y yo compartíamos el cuarto de la derecha y mi tía Socorro dormía en el de la izquierda con José Gabriel, un nieto suyo que nos visitó durante unas semanas y que se encerraba en el baño a comer, sentado en el váter, tortas de virote con cajeta. Nuestras noches iniciaban con la misma rutina. Recién se ponía el sol, permanecíamos a oscuras para ver cómo las luciérnagas alumbraban el terreno baldío de al lado y, antes de acostarnos, Belá sintonizaba una estación.